Música Con una serie de actividades educativas orientadas a la familia, la Municipalidad de Las Condes conmemoró el Día Internacional de la Tierra. La jornada se realizó en el punto verde de la comuna y allí los asistentes recibieron información en torno al cuidado del medio ambiente y reciclaje de manera amena y entretenida con obras de teatro, documentales y material gráfico. Ayuda al medio ambiente a que no esté tan contaminado y que enseñen a los niños a no contaminar. Hay que reciclar harto para cuidar la tierra. Me parece espectacular porque es una forma de que nuestros hijos comiencen a llevar esto desde pequeños y a tenerlo como ya una práctica normal dentro de su vida diaria. La conmemoración del Día Internacional de la Tierra contó también con la presencia de empresas ligadas al tema con el fin de generar entre los asistentes una cultura de protección ambiental. El Día Internacional de las Condes conmemoración del Día Internacional de la Tierra y el Día Internacional de las Condes conmemoración del Día Internacional de las Condes conmemoración del Día Internacional de la Tierra